Incomplida, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir, en la descripción de este video, el link de su página de Facebook, síguela. Lo siguiente que te voy a platicar pasó hace 5 años, mi esposo Arturo era policía, éramos una familia super unida y nos entendíamos muy bien, Arturo había trabajado duro para que lo aceptaran en la academia de policía y después de un tiempo por fin logró serlo, un miércoles, recuerdo bien que le llamaron para avisarle que ese mismo día tendrían que viajar hacia la sierra durante una semana, eso no me dio buena espina, así que le pedí que se reportara enfermo y él se negó rotundamente, en la madrugada me llamaron para avisarme que a mi esposo y al resto de sus compañeros los habían emboscado y Arturo estaba malherido, inmediatamente me fui al hospital y lo estaban operando para sacarle una bala, ahí me quedé esperando que saliera de cirugía, estaba quedándome dormida cuando Nicolás, amigo y compañero Arturo llegó con un café y empieza a contarme lo que le había sucedido, yo lo escuchaba aterrorizada y después de que acabó de contarme le pregunté cómo era que a él no le había pasado nada, si todos los demás habían sido heridos o habían muerto, a lo que Nicolás me contesta que a él lo protegía la santa muerte y que con ella no había bala que entrara, yo no supe qué responderle ya que no soy muy creyente de esas cosas, creo que él no lo notó y me dijo un poco cortante que me fuera a descansar un poco, ya que Arturo estaría bien porque ya se lo había encargado a su santita, pero yo no me fui porque quería escucharlo de los médicos y no de un fanático de esas cosas, cerca de las 10 de la mañana se acercó un médico a decirme que Arturo estaba estable y fuera de peligro, le di tantas gracias a Dios y entré a verlo, Arturo me contó exactamente lo mismo que Nicolás y ese me pareció de lo más extraño y dijo que mientras lo operaban, él veía cómo la santa pasaba sus huesudas manos sobre las heridas que tenía y veía claramente cómo sanaban, me reí un poco creyendo que era el efecto de la anestesia, así pasaron cinco días y lo dieron de alta, al llegar a la casa ya nos esperaba Nicolás con la cena y después de hablar de lo sucedido sacó una maleta que traía consigo una santa muerte de 40 centímetros, tres veladoras y unas flores de tela, le dijo que ella lo cuidaría, que si él la aceptaba nada malo le pasaría y él sería su padrino, por eso le había traído lo indispensable para que le pusiera su altar, Arturo estaba encantado con aquel regalo y como pudo se levantó y la colocó en la sala junto con las demás cosas, Nicolás lo miraba emocionado y a la vez orgulloso de ver cómo Arturo la acomodaba, cuando terminó se levantó Nicolás y le dijo en tono muy serio, solo una cosa Arturo, no le puedes prometer cosas que no podrás cumplir, porque todo lo bueno que se te da se te puede convertir en tragedia, Arturo solo asintió con la cabeza, al marcharse Nicolás yo le reclamé el por qué no me había pedido mi opinión de esas cosas, a mí no me gustaban y él se defendió diciéndome que le debía la vida a la santita, los siguientes días fueron de película, Arturo le dieron un ascenso y a los pocos días un buen bono por lo ocurrido días atrás y las malas lenguas dicen que los que le hicieron la emboscada aparecieron colgados cerca del enfrentamiento, esto comenzaba a darme mucho miedo, ya que Arturo cambió muchísimo, estaba obsesionado con ese tema, ya había comprado una cadena con un dije de ella, incluso se había tatuado la imagen en el pecho, cada vez traía más dinero de las cosas ilegales que hacía, se sentía intocable, se pasaba horas orando frente al altar, que para esas fechas yo ocupaba más de la mitad de la sala, él comenzó a meterse con gente del narcotráfico y empezó a ganar más dinero todavía, y fue descuidando el altar, a mí me asustaban de día y noche, me prendían la tv, el radio, me tiraban las cosas y tocaban la puerta de una manera que parecía que querían tirarla, eso se estaba saliendo de los límites que podría soportar, así que un día que llegó Arturo borracho como siempre, le pedí que arreglar ese altar o entregar esa imagen, porque ya nos estaba causando muchos problemas, en ese momento él comenzó a patear y aventar todo lo del altar, dijo que lo que él tenía solo era suerte, que él no necesitaba de nada más que de su trabajo para seguir siendo quien era hasta hoy, yo me fui corriendo a mi cuarto temiendo que hiciera daño, lloré tanto que me quedé dormida, pero me despertó un golpe fuertísimo y los gritos de Arturo que decía que todo era una equivocación, al salir del cuarto pude ver como unos hombres armados se lo llevaban golpeando, no pude hacer nada para quitárselo, así que de inmediato le hablé a Nicolás y le conté lo ocurrido, él dijo que todo era una venganza de la santita, ya que bien claro le había dicho que no le prometiera lo que no le podía cumplir, yo llena de rabia le dije que lo arreglara, que él lo había metido en eso, que lo sacara de eso y solo se limitó a decirme que él no podía hacer nada y me colgó, al verme sola y sin ayuda alguna decidí acomodar nuevamente el altar con las pocas cosas que quedaban buenas y le prometí que si mi esposo regresaba con vida yo la veneraría por siempre, a los tres días encontramos a mi esposo cerca de una plaza de por la casa, efectivamente estaba vivo pero le cortaron un pie y tres dedos de una mano, Nicolás dijo que la santita le había dado una lesión para que supiera que con ella no se juega y yo hasta la fecha la sigo venerando ya que temo que me pase lo mismo que Arturo, la verdad ya quiero salerme pero temo por mi vida y por la de mi familia, ya que hasta donde sé nadie la puede dejar, si alguien sabe cómo le pueda hacer les pido por favor me digan ya que ustedes no saben lo que es verla deambulando por tu casa día y noche. Hemos llegado al final de este episodio, recuerda que la mejor forma de apoyar el canal y dejando tu pulgar arriba y un bonito comentario. El policía, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, quisiera relatar mi historia, solo pido por favor que sea de forma anónima ya que quiero evitar poner en riesgo la vida de mi familia o la mía, gracias por su comprensión. Yo era policía, judicial, mejor dicho era un muy buen trabajo aunque tenía sus riesgos pero la buena paga lo hacían que valiera la pena. Andando de rondín como a las 1 y 30 de la mañana nos piden que vayamos a un domicilio con calidad de urgencia ya que iríamos a reventar una vivienda que usaban como casa de seguridad. Nosotros usamos el término de reventar al hecho de entrar a la casa señalada usando la fuerza. Cuando llegamos de atrás de nosotros llegaron varias unidades para el refuerzo. En ese momento que nos disponíamos a entrar nos comenzaron a disparar. Después de 10 minutos de intercambiar balas por fin pudimos entrar. No se imaginan la escena tan terrible con las que nos encontramos. Estaba un muchacho de escasos 20 años con graves heridas de bala. Algo que me llamó mucho la atención fue que en su mano derecha traía un dije de la santa muerte que apretaba con gran fervor. Ayúdeme jefecito, gritaba desesperado. No sé que me estoy muriendo. Traté de salir a pedir ayuda y me dijo mi jefe en turno. Deja que se muera ese cabrón. Al escuchar eso me quedé perplejo. No entendía cómo le importaba la vida a aquel pobre muchacho. Me acerqué y tomé su mano pidiéndole perdón. En ese momento el joven con su último aliento le grita a mi jefe. Te vas a arrepentir. Mi niña se encargará de eso. Dijo refiriéndose a la santa muerte. En eso sacó su pistola y le dio un tiro en la frente. Desplomándose frente a mí sentí desmayarme. Fue en ese momento cuando un compañero se acerca para ver cómo estaba y le dije que me saquen del lugar. Estando afuera me derrumbé. No podía creer que no hubiera hecho nada por salvar la vida de aquel joven. Prendí un cigarrillo y me subió a unidad. Estaba a punto de irme cuando me dice mi jefe que entre por el cuerpo de aquel joven y lo tire por ahí. Traté de rehusarme pero fue inútil. Entre mi compañero y yo lo subimos a la camioneta y nos dirigimos hacia una brecha a las afueras de la ciudad. Ayúdame a bajarlo con cuidado le dije a mi pareja. Pero pareja este ya está bien muerto me dijo en forma de burla a lo que yo le contesté molesto que merecía todo nuestro respeto. Lo dejamos ahí como si estuviera dormido y nos fuimos. Esa noche no pude dormir. Soñaba con la santita. La veía parada a mis pies sin decirme nada. Me puse a orar un rato para por lo menos tranquilizarme y pedir por el alma de aquel pobre muchacho. En la mañana que me subí a la camioneta vi como ese dije de plata de la santita estaba colgado en el retrovisor. No se me hizo muy extraño porque creía que mi compañero se la había encontrado en la camioneta y la había colgado sin darme cuenta. Lo que sí me ocasionaba era un escalofrí horrible el subirme a la unidad. Sentía que alguien me miraba y podía sentir una tenue respiración en mi nuca. Encendí la camioneta y me dirigí al trabajo. Al entrar a la corporación me gritó uno de mis compañeros. Tan temprano y ya traes lacras me dijo riendo. Vaya que tú no pierdes tiempo a lo que le contesté. Que de qué hablaba. Que venía solo. A lo que mi compañero se aproxima a mí y algo sorprendido me pregunta que dónde escondía el muchacho que traía atrás. Yo lo invité a que revisara para que se diera cuenta que no estaba nadie. Él solo se limitó a despedirse y darse la media vuelta de inmediato. A partir de ahí varios amigos y compañeros me aseguraban ver siempre un hombre acompañándome. No importaba si era de día o de noche. Él siempre estaba ahí. Después de una semana de aquel incidente me enteró que unas personas que se dedicaban al crimen organizado mataron a la familia del jefe a las afueras de un centro comercial. Le dieron el tiro de desgracia a sus hijos y esposa. Justo como él lo había hecho con aquel joven. A mí me estaba pareciendo demasiada casualidad. Así que decidí ir con una persona que me recomendaron mucho. Juanita. Creo que era su nombre. No necesité decirle nada. Cuando llegué la señora abrió la puerta. Yo aún ni siquiera me había bajado de la camioneta. Cuando me dijo. Vaya que te has tardado. Mi niña me dijo que vendría. Pero nunca pensé que te fueras a tardar tanto. Yo solo me quedaba mirando a la señora. Y ella sonrió y me dijo. Anda. Pasa muchacho. Y tráeme el regalo que me trajiste. ¿Regalos? Pensé a mi hija adentro. Yo no traje ningún regalo. Así que ignoré el comentario y bajé de la camioneta para entrar al humilde casa. Pero al estar adentro. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que vi algo que me llenó de pavor. Y quise salir corriendo de aquel lugar. Pero al intentar hacer hacerlo. La señora se cruzó en mi camino impidiéndome el paso. Una cara de terror se dibujaba en mi rostro. Tranquilo. Tranquilo. Dijo sonriendo. No te va a pasar nada. En medio de la sala está un altar enorme que le brindaba tributo a la santita. Y hay un enorme retrato del joven que mi jefe había asesinado. Días atrás. No lo podía creer. Esto parecía una pesadilla. La señora me pidió que me sentara. Me dio un vaso de agua y un pan duro para el susto. Y me comienza a platicar que él era su hijo. Que ella sabía a lo que se dedicaba. Y sabía que tarde que temprano ese sería su final. Lo que realmente le molestaba es como lo habían mandado tirar. Como si fuera un perro. Cuando contaba todo esto se podía ver como se llenaban de rabia sus ojos. Yo trataba de explicarle que yo traté de ayudarlo. cuando ella me interrumpió. Y dijo que lo sabía todo. Que le entregara el dije de su hijo. Y que ella a cambio me daría protección para no acabar como la familia de mi jefe. Ya que su hijo así lo había dispuesto cuando la vino a visitar. Yo no podía creer todo lo que estaba escuchando. En ese momento se abre de golpe la puerta. Y yo esperaba la llegada de alguien. Pero nadie entró. La miré preocupado. Y me dice. No te preocupes. Ese fue mi hijo. Ahora sí va a descansar en paz. Lo estuviste paseando toda la semana. Y ahora que por fin viniste. Él se podrá ir. Lo cuento. Y parece como si hubiera sido ayer. Yo sigo acudiendo con doña Juanita. Hasta la fecha. Voy a darle sus vueltas cada 15 días. para que me dé mis limpias. Y sus flores a mi niña. Ya gracias a ella. Nunca me ha pasado nada. Y es por eso que me hice muy devoto de ella. Me da salud. Dinero. Protección. Y amor. Lástima que no puedo decir lo mismo de mi jefe. Él cada día va de mal en peor. Siempre que empieza una relación. Se la terminan matando. Él ha tenido variados atentados. Incluso hasta una pierna ha perdido. Yo en dos ocasiones le he preguntado a doña Juanita. Que cuándo lo va a perdonar. Que ella ha sufrido bastante. Que le ayude. A lo que ella me responde. Llena de coraje. Con nada pagará. La muerte de mi hijo. Si aún no estás suscrito. Agradecería mucho que le des fuerte el botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. La Santa Muerte y sus aterradoras visitas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de cara injusto. La Santa Muerte no debe ser utilizada para trabajos negros ni brujería. Ella está para pedirle protección, amor, salud, prosperidad y dinero. De hecho, ella no te pide nada a cambio. Está para ayudarnos y no para quitarnos nada. Lo único que se llevará al final es tu vida. Pero tarde o temprano sabemos que vamos a morir de todas formas. Yo nací con eso de ver y oír gente muerta. Desde niña, tuve infinidad de experiencias raras. Por miedo y pena, fui callada en la escuela, calle y casa. Aislada de amigos. Mi familia fue disfuncional, ya que mi padre golpeaba a mi mamá. Y para acabarla, tenía una hermana con discapacidad. Fue un trauma horrible. Así fui creciendo hasta que cuando cumplí 16 años, una amiga mía me platicó de la Santa Muerte y de todos los beneficios que tenía desde que la adquirió. Aunque yo sabía que era de respeto y no era prudente molestarla, mi amelo fue pedir que mi situación cambiara y esto me fui yo a meterme en ella. Honestamente, fue algo que casi me costó la vida para salir de allí. Primeramente, mi amiga me presentó a su maestro de religión, quien era un tipo ya viejo, el cual tenía un solo ojo, prácticamente, y estaba deforme. Pero su mirada era penetrante y te hacía sentir rara. Enseguida que me vio, dijo muchas cosas que nadie más sabía de mí, de mi situación y demás problemas. Y aparte me afirmó que él me podía ayudar según con ello. A mi hermana discapacitada, los doctores le habían dado poco tiempo de vida y en sí yo anhelaba que viviera más y curarla. Ahora se la encomendé a la niña blanca. No dudé en rezarle. Enseguida le pusimos un altar, ofrendas y demás cosas. Mi papá se enteró y casi me mata a golpes porque nunca estuve de acuerdo en adorar a un dios pagano. Así que antes de ponerle el altar, hicimos un ritual sin importarme los golpes y el dolor. Yo quería morir y nacer de nuevo y que todo fuera distinto. Al inicio, le prendimos inciensos y todo tipo de veladoras. También curamos un bulto de ella, su imagen y un cuadro. Todo esto acompañado del señor. Ese se llamaba Luis. Y juro que durante este proceso, yo sentía como si alguien nos vigilara. Como la presencia de alguien que no era vivo o de este mundo. Había una energía inexplicable, rara, así como mala. Por fin terminamos el altar y a partir de ese día, le poníamos ofrendas, manzanas, cigarros, vino, flores. Y de pronto de un día para otro, obtuve la habilidad de leer las cartas, barrer a las personas con ramas y hacer trabajos de curación como de hechicería. Guida por ese hombre, aunque también la sensación de que alguien estaba conmigo en todo momento, no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte con el tiempo. No tardó mucho en correr esta noticia por mi pueblo. Así como me gané muchas amistades, también perdí otras. Pues mi aspecto físico se empezó a tornar extraño. Mi delgadez era exagerada. Ni mi cara, ni cómo explicar. Yo parecía un ser extraño, así como el padrino de mi amiga. Pero yo me sentía bien. No me importaba. En nada que me compararan con un monstruo. La gente llegaba y llegaba para que le estudiara sus males. La mayoría eran trabajos negros por envidia o resentimientos. Casi no dormía porque a mí era la que me atacaban por las noches los demonios de estos humanos. Si dormía, temía no despertar. Las personas que les hacían la brujería se daban cuenta que yo ya estaba deshaciendo sus amarres malignos y comenzaban a desatar su furia y mandaban demonios a lastimarme. Todo marchaba muy bien. La gente salía satisfecha desde allí. Su mejoría era notable y me lo agradecían. Eso sí, yo no cobraba un solo centavo. Me acostumbré a convivir con ella, la santa. Pues yo la escuchaba a todas horas y a veces hasta la veía con mi familia, a quienes empezó a volver devoto cuando sanó a mi hermana y nuestra vida cambió por completo. Pasaron unos meses, perdí mi don. Las cosas empezaron a cambiar. Mi padre se quedó sin trabajo y nos empezó a ir muy mal en todo. Enfermedades, problemas, cosas horribles. Mi hermana menor empezó a tener alucinaciones. O eso pensábamos nosotros. Decía que veía la muerte cerca de su cama, que se sentaba en sus piernas y se burlaba de ella tirándole su biblia. Luego como que alguien la poseía seguido, pues ella en ciertas noches se retorcía y hasta como que levitaba y algo en su interior trataba de salir. Mi hermana en su desesperación me dijo que se iba a deshacer de todos los dijes y escapularios, pues ella ya no quería saber nada de la religión de la santa muerte. Mi papá me dijo que el día que resbaló el andamio en su trabajo de albañil, se cayó de una altura considerable y se desmayó. Dice que alcanzó a escuchar una risa macabra como de un ser maligno, que le decía que nada es gratis y que con una vida se cobraría. Viendo todo ello, mi hermana mayor Laura también me dijo, por favor, date cuenta que todo lo que está pasando es desde que llegó la santa aquí a la casa, desde que tú la trajiste. Yo no le hacía caso. En ese entonces yo comencé a platicar con un chavo que en su desespero formó parte de mi creencia. Me dijo que él sabía que todo lo que me estaba pasando era por eso, y que me podía echar la mano, pero yo me resistía. Ya tenía miedo de que algo lastimara a mi familia y estaba confundida, hasta que me di cuenta de que mi mamá se estaba enloqueciendo. Fue como usted por la ayuda de ese chico. Me llevó con una señora. Su apariencia era como una gitana. Se llamaba Guadalupe. Enseguida que me vio, tembló. Uy hija, estás muy mal. Vamos a batallar para que salgas de esto, en lo que te metiste. Pues alguien por adquirir poder, dinero y cosas, ya ofrendó sangre de tu familia. Sebastián, y sin duda, están en deuda ustedes. Primeramente me hizo una oración blanca de luz. Según ella invocó al arcángel San Miguel. Me dijo que cerrara los ojos y sonó una fina campanita. Yo sentí un alivio, una paz inexplicable que me llevó al borde del llanto, al sacar todo el desespero. Pero eso fue solo un paso para mí, para mandar todo al caño, todo lo de la santa. Eso sí, con mucho miedo, poco a poco empecé a desalcer el altar. Ella me dijo cómo hacerlo paso a paso, pero no me salvé de sus ataques. La soñaba. Me reclamaba. Me decía que ella me había ayudado, que no me dejaría hasta pagar el pacto. Así, soñé en una ocasión que unas manos huesudas tomaron mi cuello ahorcándome. Pero rezaba y desaparecía entre alaridos, quejidos y llantos horribles. En ese tiempo conseguí trabajo en Ciudad Valles, de empleada doméstica, con unos señores dueños de una librería llamada La Canasta. Yo tenía que aportar dinero porque papá estaba desempleado, enfermo. Como mi hermana menor, para colmo, yo acudía a las sesiones de oración los fines de semana, con la curandera. Esa poco a poco iba mejorando las cosas, pero no me salvé de los ataques nocturnos. La santa muerte, la cual me arañaba las paredes. Añadido a esto, mi madre se resistía sorprendentemente a dejarla. Ya que me estaba enloqueciendo, mi papá me llamaba por teléfono, porque yo me quedaba a dormir toda la semana en mi trabajo. Yo solo iba los fines de semana a mi rancho. Papá me llamaba y me decía, hija, tu mamá otra vez está mala. Papá decía que mamá entre sus locuras quiso matar a mi hermana menor. La atacó, pero él como pudo lo evitó. Yo tenía que pedir permiso para viajar a mi rancho, para ver eso, porque me preocupaba y atemorizaba a la vez. Pasó mucho tiempo para que mi mamá racionara. Yo rezaba y regaba las aguas espirituales que Lupita la curandera me daba. Si usted se pregunta qué pasó con Luis, el que me incluyó en ello y nos ofreció a ella como ofrenda. Ya no supe de él, de la nada desapareció. Pareciera que nunca existió y me ofrendó a mí y a la santa muerte como pago de un pacto. Fueron tiempos de desespero, tenía que trabajar y a la vez estar al pendiente de mi familia. Pero salí de esto gracias a esa señora llamada Guadalupe y a mi amigo, hoy mi esposo. Con mi mamá se batallé, pues no quería dejar de adorar a la santa. Decía que era buena y pura y a veces oía el llanto de una niña y salía y se convertía en carcajadas. Era ella sin duda. Tocaba las ventanas. Yo tomaba la biblia y se enroscaba la hoja de lo que iba a leer. O de pronto los perros ladraban y huyaban feo. Hasta laridos de terror, como que miraban algo. El viento soplaba fuerte. Se caía mi cuadro de la virgen. La cruz con mi Cristo era como un exorcismo, pero mi Dios pudo más y salí de esto. Mi mamá comprendió todo y le dijo a la santa, vete de mi casa. Esta casa es de mi Dios. Vete. Así de a poco nos fuimos recuperando. Yo me casé con el chavo ese que me ayudó. Se llama Mario y seguimos ayudando a mucha gente que, al igual que nosotros, esté equivocada. Hace poco perdí a mi bebé y en el hospital me encontré a Luis. Yo estaba atemorizada y él me preguntó que cómo estaba y le dije bien. Él, mirándome profundamente, me dijo, recuerda que no estás sola. Aunque no quiera, hay alguien que te cuida. Pero no temas que ya se pagó tu deuda con sangre. Lamentablemente no fuiste tú y fue tu bebé. Yo caí de rodillas y entendí que ese señor usó a la niña blanca para fines oscuros. Pero injustamente mi bebé pagó con su vida. Un inocente que nada tuvo que ver. Y desde ese día, ese maldito se perdió para siempre. Y día a día me lamento el saber que la santa no era mala. Pero ese maldito, por su ambición, pactó con mi sangre y me quitó al final lo que más amé. Ahora estoy arrepentida y sé que nunca más pediré nada de lo que me merezca en esta vida. Esta es mi experiencia con la santa muerte. A quien respeto, pues no es mala. Solo que gente miserable la ocupa para propósitos distintos. Probadores, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado este relato de eventos reales del señor Chemo San Juan. En la descripción de este video está el link de su canal de YouTube. Te invito a que vayas y te suscribas. Si puedes, dile que vas de parte de tu vida. El diablo quiso llevarse a mi hija. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Kenia. En la descripción, el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Síguelo. Soy originaria de San Juan La Lana, Oaxaca, México. Pero ahora yo vivo en la colonia México 86. De los cuartos en Naucalpán, Estado de México. Y esa maldita bestia cegadora de vidas y sus múltiples ataques no cesaron. Mi experiencia con este ser es de angustia, de sentir desesperación. Al grado que cuando despierto de madrugada, siento que él me ve. Y ha regresado de nuevo. Si tan solo viviera mi abuela Juanita, la bruja blanca, o Úrsula, la bruja pactada, él no atacaría de esta manera. Ya no pudo dormir como antes y ahora tengo actualmente siete meses de embarazo de mi futuro segundo bebé. La tengo que proteger hasta su nacimiento. No quiero que nos pase lo que vivía en Oaxaca, cuando Belzebú reclamaba a mi primera hija. Ni menos lo que pasó en Veracruz. Allí una señora conocida mía, que era bruja pactada, quien vivía en Córdoba, en el estado de Veracruz, con la cual conviví mucho cuando era también joven. Ella me contaba que podía transformarse en lo que quisiera. Esto para lograr sus objetivos. Pase como en un perro o en un pavo gigante y salir a hacer sus maldades. Yo también podía meterse en los sueños de las personas para dominarlos y robarse a sus niños y después devorarlos en la oscuridad. Incluso entraba físicamente en casas de niños recién nacidos en los que desprendía de su alma del cuerpo después de devorar su sangre. Prácticamente, a mi corta edad, el destino me ha cruzado en el camino de brujas, brujos, nahuales y chiseros, así como chamanes, y del que no me apartas es del camino del mismo Lucifer, que ahora en mi nuevo embarazo ha regresado a impedir que se desarrolle este ser en mi interior. Pero gracias a Dios, ya sé cómo hacerle frente. Lo que recién escuché en mi colonia, Neucalpan, es de mi vecina, quien tiene una nena de año y medio, y me dice que ella dormía a su nena en una cuna junto a su cama, y que siempre también a las 3 a.m. extrañamente la nena lloraba desesperada, solo que dormida, y en cuanto la acostaban en la cama de sus padres, ésta se calmaba. Pero un día, estaban despiertos en la cocina y a la hora que lloró la niña, entró el padre a su cuarto y alcanzó a ver la silueta de una fea y carcomida mujer junto a la cuna. Y en cuanto esta bruja se vio descubierta, se volvió una bola de fuego, no sin antes chuparle su sangre dulce y desapareció. Después dice que la madre vio igual otra noche una bola de fuego venir directamente a su ventana, que ella sintió miedo, pues estaban solas, y se salió rápido y se fue con su mamá. Otra cosa que escuché, fue de un chico que trabajaba con mi esposo. Como son músicos, por lo regular trabajan de noche y ya saben que llegaron de trabajar, el chico estaba bajando los instrumentos para guardarlos. Cuando entró todo apresurado, estaba todo pálido y dijo que lo asustó una señora que estaba escondida en la casa de al lado, que estaba como agachada detrás de unas plantas y que lo estaba viendo, y ésta no tenía ojos ni piernas, era como un tronco humano. También otra vecina me contó que cuando ella tenía a su niño chiquito, en las noches como escuchaba que en el techo de su casa arañaban y pisaban con mucha fuerza, como queriendo entrar por arriba, a ella le daba mucho miedo, y hasta que bautucé a su hijo, dejó de pasar eso. En la casa donde vivimos, actualmente llevamos ya casi cuatro años, es una casa sola que rentamos, vivo con mi nena de cinco años y mi esposo, como ya les comenté, es músico, y trabaja más que nada por las noches, y siempre que él está aquí, duermo súper bien. Pero cuando sale a trabajar, o como ahora que tuvo que salir a otro estado, no duermo casi nada, y mi nena dice que tiene sueños extraños. Otra cosa que acabo de recordar, es que cuando mi nena, quien tiene el don de la luz, y platica con los muertos, tenía casi tres años. Dormíamos junto a un clóset y se quedaba abierto un espacio. Entonces un día, mi esposo se fue en la noche, y me quedé con la nena ya en la madrugada, escuché un ruido extraño, como un animal adentro de la casa, y me desperté. Justo allí, vi como alguien jaló a mi niña de la cama, y fue a caer en medio del clóset, y comenzó a llorar. Para ese entonces, ella ya hablaba, y decía que esa bestia tenía unos ojos rojos, y un cuerpo horrible, y estaba escondido en el clóset. Como pude, y armándome de valor, lo cerré. Y también allí hay una bodega vieja en la propiedad donde vivimos, llena de polvo y cosas. Y mi hija dice, que ahí dentro, vive una señora que le pedía ayuda, pues que el maligno le quería arrebatar su alma. El día de viernes a las 3 de la mañana, me vino a visitar en mi patio un gato negro grande, gordo, al cual nunca había visto en mi vida, y este por más que lo asustaba, no se movía. Este tenía los ojos y caras como de un humano. Hace también un año y medio, me vinieron a tirar un trabajo a la puerta de mi hogar, en una bolsa negra, el cual contenía fruta, dinero y animales muertos. Y en ese momento que salí, vi a una señora que se hizo pasar por vendedora de tamales, y dijo que esa bolsa era para nosotros y se marchó. Al abrirla toqué este trabajo, y de allí mi vida cambió al grado que casi nos separamos. Nos enfermamos y quedamos sin dinero. Por cualquier motivo, el mal quiere destruir a mi familia. Amigo Chemo San Juan, pues esto comenzó de nuevo hace ya 8 días exactos, cuando mi esposo se fue a otro estado a tocar. La primera vez amanecí con dos moretones en la pierna, como si me hubiese golpeado contra algo. Después a los dos días en el vientre, donde se nota mucho mi embarazo. Tenía arañazos, como tres grandes de una garra, y me causaba molestias y dolor. Con esto, desde que comenzó diariamente, me despierto justo a las 3 y 33 de la madrugada, y de ahí ya no puedo dormir absolutamente nada, hasta que no salga el sol o canten los gallos. Porque me siento que de nuevo ese demonio reclama a mi bebé, que está a punto de nacer. Espero en Dios que con las 12 verdades del mundo, las pulseras de San Benito y el agua bendita, así como las protecciones que en este grupo me enseñaron, pueda yo proteger a mi familia, y que la paz regrese a mi hogar. Mil gracias. Recuerda visitar el espacio de mi amigo, el oficial Chemo San Juan, en la descripción del video, el link de su página y canal de YouTube. El campesino que quedó loco al enfrentarse a unas brujas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Elena Coronado. Ese día el señor Tomás, tenía la presión de terminar de sembrar sus campos de maíz, y era tal su necesidad por hacerlo, que no medía el peligro, y menos la zona alta de las montañas que tenía que atravesar para llegar de regreso a su casa. Ese día la noción del tiempo le ganó, todos sus amigos de él se despidieron, y este buen campesino continuó trabajando un poco más, hasta que por lo oscuro de la noche, ya no veía ni sus manos. Fue allí que detuvo su trabajo, como pudo se apresuró, tomó el machete, tomó moral, y salió a toda prisa, pero ese era un camino muy accidentado, de enormes barrancas, valles, cuevas, y piedras que le imposibilitaban avanzar. Esto que les cuento, pasó en un pueblo llamado Escobedo, justo en el estado de Querétaro, en México, hace 35 años, y le sucedió a mi suegro. Un gran campesino de 1 metro y 80 centímetros de altura, 90 kilogramos de peso, de hecho él era un gran hombre fuerte, responsable, además de muy trabajador. Pero lamentablemente sufrió un accidente de esos pocos creíbles, que al día de hoy, los familiares no damos crédito de lo que le ocasionó. Aquella vez más y más se hacía tarde, el camino estaba difícil para él, a pesar de que era experto, parecía que el bosque cobraba vida, y lo quisiera perder. De pronto unas extrañas luces como antorchas alumbraron el cielo, iluminaron su paso, y cuando reaccionó, ya estaba justo al filo de un profundo pozo, apenas, y lo alcanzó a mirar de reojo. Esas extrañas luces estaban cizagueantes y corrían de un lugar a otro. Eran raras, y hasta mi suegro jura por Dios que en ellas escuchaba risas. Estas extrañas bolas de fuego cada vez volaban más y más cerca de él. El pobre suegro comenzó a tener miedo, pero ya era tarde, pues un par de manos en la oscuridad lo sujetaron de los pies, y en unos segundos lo elevaron por los cielos, a considerable altura. Cuando las tuvo de cerca, notó sorprendido que esas cosas eran unas reales y auténticas brujas chupasangres. En su metamorfosis de bolas de lumbre, las cuales se lo peleaban para matarlo, pues había rumores que algunas de estas bestias devoraban hombres y animales, y él estaba destinado a correr esta misma suerte. A pesar de que Don Tomás era de un peso considerable, esta bruja que lo capturó, para nada lo soltaba, y con sus garras más y más lo aprisionaba, y a punto estaban de llegar a su destino cuando Tomás se encomendó a Dios y no se dejó morir. Resulta que increíblemente, quién sabe de dónde sacó más fuerzas sobrehumanas y de varios certeros golpes noqueaba a las brujas que lo querían destrozar. Él jura que eran en verdad muy feas y que casi lo mataban, pues lo lastimaron considerablemente, y los gritos que estas bestias emitían eran desgarradores, capaz de volver loco a cualquiera. Cuando ya estaban por dejarse morir, mi suegro Tomás lanzó su último suspiro, procedió con esta bruja que estaba ya convertida en una horripilante ave, y de pronto se cayó de las garras de esa bestia putrefacta, y rodó por el cerro para posiblemente morir en el abismo. De allí lo perdieron de vista estas bestias, ya que cayó entre unas rocas y unos arbustos donde desapareció. Como faltaba poco para el amanecer, ya no lo siguieron buscando, esas aberrantes brujas, por eso se resignaron a perder esa madrugada su apreciable cena. Como mi suegro ya no llegó esa noche a su pobre casa, los familiares muy asustados salimos en su búsqueda, y ya con varios vecinos acudimos a diferentes lados, hasta que pasando el mediodía, alguien en lo profundo de un pozo, escuchaba risas y carcajadas, que no eran comunes en esa parte del cerro. Hasta que su curiosidad los llevó a ver de cerca, y se dieron cuenta que era el señor Tomás, quien estaba desnudo y con muchos golpes en su cuerpo, y éste ya había perdido completamente la razón. Pues decía incoherencias, como pudieron lo sacaron del profundo pozo, y comenzó a relatarle su historia de que cuatro brujas se lo quisieron comer, y éste las golpeó ferozmente para luchar por su vida, hasta que las venció, y se estrelló en unas piedras, pero gracias a Dios no murió. Lo llevamos inmediatamente al médico, y éste nos dijo que mi suegro perdió la razón de un fuerte golpe en su cabeza, y por una gran impresión de algo que le quitó el habla, y lo sugestionó. A raíz de eso, sufrió la pérdida de la razón, ella jamás volvió a ser el mismo, y nunca dejó de exclamar, que él con sus propias manos venció a esas asquerosas brujas, que le querían sucionar el alma, y la sangre en los cerros de Querétaro. Su familia, así como su esposa e hijo, perdió el interés por él, ya no lo apoyaron en su tratamiento psicológico, y de allí se fue a vivir a las calles de la ciudad de México. Yo hablé con mi esposo, pero éste decía que era una carga para todos, quienes lo conocen no dan crédito de la fuerza descomunal o sobrehumana que el pobre de mi suegro posee, que no es común en un ser humano de su condición. Dicen que él adquirió este superpoder sobrehumano, al encomendarse a Dios, y al luchar por su vida, él dice que las brujas casi lo devoran. Él camina sucio y hasta sin zapatos por las calles de la ciudad, pero de vez en cuando es contratado por traigleros para descargar su mercancía, pues él solo es capaz de aguantar su propio peso con una mano, como pago recibe alimento, ropa o a veces dinero. Su vida ya no será la misma después de arriesgar su vida esa noche, en que estos demonios lo quisieron destrozar, y ahora solo esperamos en Dios, algún día su familia tenga noticias de él, y si te lo topas, ayúdalo por favor, y comprende que él no quiso estar así. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo del canal, para que sea narrada en este espacio. La bruja que desafió al diablo, un relato especial de Alex Morales Gómez y Trovit Relatos de Horror. Todos los derechos reservados para morales, terror y misterio. No soy de contar este tipo de cosas por temor a ser juzgado, y es que las cosas que encierran situaciones paranormales, en su mayoría inexplicables para muchos, son difíciles de creer. Quiero que por favor cambies mi nombre, porque lo que diré, puede hacer que sea víctima de señalamientos que perjudiquen mi vida familiar. Cuando tenía 12 años, vivía en una zona alejada, un pequeño pueblo costero del Pacífico colombiano, al cual solo se llegaba vía marítima. Fue en aquel lugar donde sucedió todo. Teníamos una vecina muy querida, su nombre era Bernabella. Decían que ella curaba de espanto, bendecía a los pescadores, para que les fuera bien en sus faenas en el mar. Enseñaba oraciones a los hombres para protegerlos de los peligros de la noche, y cuando se adentraban en el espeso manglar. Ella era una bruja, pero no como se sabe mencionar en las historias. Era una bruja que servía a la gente, como decir que era una bruja buena. Contaba mi abuelo para ese entonces, de muchas proezas de doña Bernabella, que se cumplían. La que siempre recuerdo, es cuando mi abuelo contaba que el padrecito de nuestro pueblo, de aquella pequeña capilla, frente a todos los peligreses en la iglesia, se arrodilló, y besó la mano de la bruja, dándole gracias y reconociendo su poder, porque juntos, lograron llevar a cabo un exorcismo, nunca antes visto en el pueblo, donde vencieron al mismo diablo. Resulta que una tarde muy fría en el mes de abril, la niña Rosaura, hija del vecino Manuel, se había ido a jugar al monte adentro. Pasaron las horas, y se hizo de noche. Rosaura no aparecía, así que debieron salir a buscarla, pero no la encontraron. La noche estaba demasiado oscura, tanto que apenas se podía ver a las personas, cuando estaban cerca. Una espesa neblina cubría el pueblo, los animales estaban inquietos, los perros no dejaban de ladrar, el miedo caminaba a las calles del pueblo, y hasta los más valientes sudaban y temblaban, de una forma inexplicable. Así pasaron varios días, que trataban de buscarla, pero era como si nunca avanzaran, hasta que intervino el padrecito y doña Bernabela, diciendo que esto no era normal. Podían sentir el mal cerca, aguardando para devorar a todo aquel que cayera en sus garras. En la noche, Bernabela le dijo al padrecito y algunos hombres, querían el lugar donde se creía que estaba la niña. Debían de dejarla sola, que la fueran a buscar en la mañana. Cuando estos llegaron al amanecer, encontraron a Bernabela demacrada y ojerosa, parecía muy enferma. Ella les dijo, que en realidad, lo de la pérdida de la niña Rosaura, era cosa del demonio, y debían ir a buscarla. El padrecito y los hombres le dijeron que ellos irían, que los esperara ahí, pero ella dijo que tenía que ir con ellos. Fue así que ocho hombres y Bernabela, emprendieron camino, monte adentro, en busca de Rosaura. Pronto de adentrarse en el monte, se hizo la oscuridad. Se hizo una oscuridad como si fuera medianoche, algo bastante extraño y terrorífico, pues era cosa de las siete de la mañana. Empezó un huracán que cubrió todo el bosque. Silbaba y amenazaba con derribar a los hombres. Bernabela y el padrecito, eran los únicos que seguían con la interesa, y decían que tenían que seguir avanzando, que la niña estaba cerca. Uno de los hombres, huyó apenas vio la oscuridad. Apenas empezó el huracán, Bernabela se llevó sus manos a los ojos, como tapándose de una luz incandescente. Una luz incandescente que solo ella veía. Los hombres estaban asustados, porque no solo era el huracán, era ese viento tenebroso y caliente, tan caliente que se sentía como si estuvieran en las puertas del infierno. Era tan fuerte, que los quería derribar, que los quería arrastrar. También era ese abujido, que se escuchaba en todo el ambiente. El abujido, como un animal salvaje y agresivo. Bernabela y el padrecito seguían firmes hacia adelante, así que los hombres debieron también seguir con estos, a pesar que en sus caras se veía el terror de eso que estaban viviendo, de esa oscuridad que era imposible que pasara. A medida que avanzaban, el huracán se hacía más fuerte, obligando a los hombres a aferrarse de los árboles, para no ser arrastrados por el monte. Bernabela gritaba, estamos cerca. Entre aquellos hombres estaba mi abuelo. Después de unos cuantos pasos más, el huracán se detuvo. Pero en cambio, llegó un temblor que hacía rugir la tierra. Hacía que ésta se trabajara por la mitad. Al padrecito debieron darle la mano para no ser engullido por una de estas grietas hechas en la tierra. Otro de los hombres huyó apenas empezó el temblor. Bernabela gritaba como loca, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando, estamos cerca. El temblor seguía con más fuerza, tumbando los hombres al piso. El ambiente se llenó de un olor a azufre y a podredumbre, y de un chillido que hacía doler los oídos. Los hombres se llevaron las manos a las narices y a los oídos, tratando de protegerse de aquello que no entendían. De un momento a otro se hizo el silencio y vieron a la niña sentada. Parecía que hablaba con alguien y sonreía. La oscuridad era absoluta, pero donde estaba la niña se veía con claridad. Una voz tenebrosa y rugiente cubrió todo el monte y gritó, Largo de aquí. Otro de los hombres huyó muerto de terror. Gritaba por todo el monte, ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! Bernabéla pareció ser atravesada por un rayo, un rayo que nadie más vio, pero que la hizo caer al suelo, llevándose sus manos al pecho con una voz lastimera y suave. Gritó, ¡Déjala en paz! Yo ya cumplí mi promesa. En ese momento, la niña corrió a brazos de Bernabéla y el sacerdote. Bernabéla se veía débil, así que los pocos hombres que quedaban en el sacerdote llevaron en sus brazos a la niña y a Bernabéla al poblado. En el mismo momento que Bernabéla cayó al piso, llevándose las manos al pecho, se hizo de día, se vio el sol en el firmamento irradiando como nunca antes lo había hecho. Bernabéla, después de lo vivido, quedó débil y enferma. Muy pronto murió. Nadie sabe paciencia cierta a lo que pasó, pero algunos cuentan que le confesó al padrecito días antes de morir que el demonio se había vengado de ella y se había robado a la niña para hacerle pagar por haber hecho el bien. Esa era la venganza del demonio por ella no dedicar sus artes y su conocimiento al servicio del mal y por el contrario, sí a hacer el bien. Recuerden también que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. El nuevo brujo escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de Facebook. Síguelo. Estas son dos historias en una, pero estaban unidas la una con la otra. Aún estaba yo en la escuela cuando llegó a vivir en sequía de una casa de mi padre, un hombre llamado Antonio, pero todos le decían Antonio tabaco por su peculiaridad de tener siempre un tabaco entre sus labios. Aunque no era de por allí y nadie lo conocía, pronto se fue haciendo famoso porque su brujería era poderosa e infalible. Podía acabar con cosechas o hacer que éstas germinaran, hacer que llegara la lluvia o la sequía según los deseos del cliente. Sanaba el ganado a la distancia, tan solo con un conjuro. Leía el tabaco, el chocolate y fotos. El gran brujo empezaron a llamarlo algunos. Allí iban muchas mujeres feas, viejas, jóvenes y bonitas, todas en busca de amor o para que les quitara a sus esposos, los bebedores o los agresivos. se empezó a decir que el brujo utilizaba su fama para seducir a las mujeres más bonitas. Cuando se encerraba con ellas no era para hacerles ningún trabajo, era para llevarlas a la cama, así que muchos hombres estaban celosos y a la vez preocupados, pues sabiendo de sus poderes era difícil enfrentarlo. Un domingo Catalina fue a consultar al brujo, quería que éste le dijera si su esposo le era infiel. Como siempre, éste se encerró con la joven esposa en una habitación, de allí salía humo, un humo con un olor peculiar a mentol, pero también salían gemidos de placer. Como Catalina vivía tan cerca, algún vecino corrió y le llevó el suceso a su esposo. Éste se vino con revólver en mano y con tres tiros al aire hizo salir al brujo y a su cliente. Ambos salieron en prendas menores. El brujo alegaba que le estaba sacando las malas sales, pero el esposo de Catalina no se llamaba a explicaciones. Lo amenazó con el revólver y le exigió irse de inmediato del lugar. Así fue que el brujo, sin mediar más palabras, empacó lo poco que pudo y huyó del lugar. Esa misma noche, Catalina desapareció en la noche, llevándose unas pocas pertenencias. Algunos dicen que huyó tras el brujo, otros dicen que la vergüenza no le permitía estar más por allí. Al esposo de Catalina lo encontraron muerto en la entrada de su casa. Se cree que al amanecer buscando a su esposa huida, una vez entró en su garganta y dejó su aguijón allí. El hombre murió ahogado por la hinchazón de la picadura. Nadie podrá saber bien cómo pasó, pero muchos pobladores aseguran que fue el brujo que vino en forma de abeja y lo mató. Allí entra la segunda historia. Arnulfo era el ayudante de Toño. Era un joven retraído. Muchos dirían que tonto. Hasta el propio Toño decía que no se le podía mandar a hacer encomiendas muy complicadas porque las olvidaba. Pero Arnulfo llegó una tarde a la casa que perteneció a su jefe Toño. La acercó con alambre por todos lados y llevó dos perros negros inmensos y adoró de nuevo el trabajo del brujo. Al principio nadie quería ir allí. Sabían que Arnulfo no era normal, pero con los días se fue ganando a las personas, no solo de la vereda, también de toda la región. Del pueblo y de pueblos contiguos se decían que tenía más poder que Toño. Algunos decían que este último fue quien le enseñó, otros que era el mismo Toño que había tomado el cuerpo de Arnulfo. Quienes lo consultaron decían que era un hombre completamente diferente. En la noche dicen que lo sentían correr por los cultivos dando carcajadas. Se sabía que era él por su risa peculiar. También dicen que por donde pasaba secaba los cultivos. Muchos temían pasar por el frente de su casa en las noches, no solo porque se escuchaban oraciones y voces extrañas, también porque los dos perros que ya de por sí en el día eran atemorizantes. En la noche eran dos fieras con los ojos como fuego y por su boca salía una babasa que más parecía lava de un volcán ardiente. Siempre parecían estar curiosos. Fuera de día o de noche solo se calmaban cuando Arnulfo les daba un pequeño silbido. Dicen que aquel nuevo brujo estaba haciendo una fortuna con su magia o brujería. Al principio las colas eran importantes. Después debió empezar a dar citas con más de dos meses de antelación. Ahora entra a esta historia mi familia. Más que nada mi padre. Mi familia tenía una casa para alquiler contigo a la del nuevo brujo. Pero hacía un tiempo estaba sola ya que ningún viviente se quedaba allí. Algunos por lo que se escuchaba en la casa del brujo en las noches. Otros simplemente se aburrían por cualquier pequeñez. Mi padre cada que se iba un inquilino la organizaba de nuevo la pintaba volvía a sembrar jardín ya que este pronto se secaba. Un domingo que estábamos mis padres y yo en el pueblo comprando los víveres para la semana se nos acercó una mujer que decían que era loca y vivía de la caridad de las personas. Eugenia se llamaba se vestía de harapos y olía mal. Esta llamó a mi padre aparte y le dijo que el vecino estaba interesado en que le vendiera la casa para él hacer más grande su negocio. Por eso todos los inquilinos se aburrían porque le habían puesto tierra de cementerio en varias partes de la casa y le habían hecho un conjuro de magia negra. Mi padre se quedó pensativo a pesar que él sabía lo que pasaba con el brujo. No creía en esas cosas más sin entender le preguntó a la anciana qué podía hacer para combatir aquel mal. Lo primero que debía hacer era encontrar la tierra del cementerio. Esta debía estar a los alrededores de la casa en cuatro puntos distantes. Después de encontrarla debía devolverla al cementerio. Después debía enfrentarlo cara a cara. Para esto necesitaba llevar el cordón de San Benito amarrado a la cintura. Este debía estar previamente bendecido con agua bendita. También debía conseguir un ramo de los que se usan en Semana Santa y quemarlo alrededor de la casa. Necesitaba un arma cortopunzante preferiblemente un puñal de plata. Este también debe ir bañado de agua bendita. No se preocupe por lo que necesita. El sacerdote le conseguirá el cordón y el puñal. Debía decirle que la blanca lo había mandado. El sacerdote sabría de qué hablaba. Cuando ya esté listo busca la manera de entrar en la casa del brujo y cuando lo tenga de frente le exigirá dejar la región y no volver nunca más. Con el puñal en alto le dirá que de no ser así por el poder de Cristo le arrancará el corazón. No se preocupe le dijo a mi padre mientras haga las cosas al pie de la letra nada podrá hacerle. Fue así que mi padre sin entender nada de brujería se fue a enfrentar a un gran brujo efectivamente encontró la tierra en bolsitas de cuero la mujer así lo había explicado era piel de muerto en la tarde la llevó al cementerio y en la noche por el muro quedaba la casa del brujo saltó a la casa resuelto pero con el corazón en la mano lleno de temor cuando los dos perros lo vieron le ladraban con rabia pero se mantenían a distancia después diría a mi padre que aquellos no eran perros comunes no solo por su tamaño y color completamente negros sus ojos eran fuego y sus dientes parecían espada su babasa olía a sufre Arnulfo salió al escuchar que sus perros no se calmaban con su silbido al ver a mi padre retrocedió unos pasos no podrás conmigo le gritó mi padre le dijo en voz calmada pero temblorosa porque aquel no era el Arnulfo que él conocía aquel era un ser oscuro no parecía un hombre más parecía una sombra un humo negro mi padre le exigió con el puñal de frente que debía irse de la región aquello dio una carcajada y se desvaneció en el viento solo un tabaco quedó al lado de mi padre cuando escuchó el gemir de los dos perros que estaban a un lado mi padre miró con rapidez no quería ser atacado por aquella fiera lo que vio lo causó más terror de todo lo que vivió esa noche donde antes estaban los perros estaban los cuerpos sin vida y desnudos de Arnulfo y Catalina mi padre llamó a un inspector policial que vivía cerca para que se encargara esta y medicina legal no podían dar una explicación a estas muertes aquellos cuerpos a pesar de no estar en estado de descomposición llevaban más de dos meses muertos mi padre alquiló de nuevo la casa ya llevan como tres meses los nuevos inquilinos y están felices un domingo nos fuimos donde Eugenia a darle las gracias por su favor pero esta no nos habló parecía que ni nos reconocía era la loca de siempre le dimos unas galletas para que comiera y un billete el cual vimos cuando lo tiró a la basura fuimos donde el sacerdote a preguntarle por aquello y nos aseguró que el puñal y los artículos que le pidió mi padre hacía más de dos meses y los tenía una mujer vestida azul que los había dejado con la recomendación de entregárselos a quien dijera la blanca si aún no está suscrito dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones guerra contra las brujas escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de Facebook síguelo en aquel entonces se hizo muy recurrente hablar de las brujas de su poder y del terror que podían causar los alcaldes desde los estrados públicos llamaban al pueblo a denunciarlas los sacerdotes desde los altares llamaban a quemarlas fue así que mi pequeño y olvidado pueblo se volvió en un rincón infestado de brujas según decía la santa inquisición doña Telvina doña Manolia la joven Margarita y otras que no recuerdo fueron quemadas en la hoguera sus propiedades pasaron a ser parte de la inquisición o la iglesia algún porcentaje al alcalde de turno mucho se hablaba de brujas y sus maldades pero la verdad es que en el pueblo nunca se había visto algo que se pudiera relacionar con la brujería mi madre y yo vivíamos solas ya que mi padre embarazó a mi madre y la abandonó mi madre era una mujer mayor para ser madre yo había llegado a una edad tardía a pesar del abandono de mi padre mi madre me amaba con toda su alma mi anciana madre iba todos los domingos a la iglesia y pedía porque las lluvias no abandonaran los cultivos de plantas aromáticas que era su fuerte las que vendía los fines de semana en el pueblo estábamos en misa cuando una mujer me dijo que me corriera de su lado que yo olía mal mi madre enfurecida como nunca antes la vi le dijo que jamás volviera a tratar así a su hija o tendría problemas resultó que la mujer era una hermana de la esposa del alcalde y se creía de mejor familia así que se generó una discusión en plena iglesia entre estas y aquellas salió la palabra bruja todos empezaron a decir bruja bruja y a señalar a mi madre yo tenía 15 años recién cumplidos pero tenía muy presente que cuando la palabra bruja salía a colación habría problemas mi madre como que no entendía la magnitud del problema porque seguía en su discusión acalorada diciendo que por su hija era capaz de matar yo la tomé de la mano y salí corriendo con ella de allí yo sabía que estábamos en problemas mi madre no entendía lo que pasaba pero se dejó llevar de mí en casa le expliqué todo la habían tildado de bruja y eso traería consecuencias ella entendió que era la realidad así fue que en la noche vimos aparecer abajo una multitud con antorchas venían gritando muerte a las brujas mi madre agarró unas cuantas cosas y corrimos al bosque allí no habría salvación ni voz que nos escuchara si nos quedábamos fuimos a dar una gran caverna que yo no conocía pero al parecer mi madre sí porque me llevó muy segura allí era bastante espaciosa y muy escondida en las profundidades del bosque al día siguiente miramos por los arrodedores de nuestra casa la habían quemado al parecer creían que nosotras estábamos dentro no quedaba nada ni de la casa ni de los cultivos estábamos abandonadas y en peligro nuestra única ventaja era que creían que estábamos muertas nos quedamos allí yo bajaba oculta con andrajos al pueblo para poder conseguir algo de comida me la robaba ya que no teníamos con qué pagarla pero una vez me descubrieron y me quitaron con lo que me cubría me gritaron bruja como pude logré escaparme y huir al bosque algunos hombres llegaron hasta cierto punto pero sabían que en el bosque no podría andar fácilmente conmigo se regresaron le conté a mi madre lo sucedido ella me aseguró que nos buscarían nuestras tierras pertenecían ahora a la iglesia y si seguíamos vivas en cualquier momento la reclamaríamos y eso ellos no lo iban a permitir le pregunté a mi madre qué íbamos a hacer ella me respondió que lo único que nos podría salvar era aquello de los que nos acusaban no le entendí qué me quería decir esa noche me hizo acostar temprano la caverna a pesar de estar en medio del bosque era un lugar acogedor y cálido no sé qué me dio ella en un té que me tomé al acostarme porque muy pronto me quedé dormida eran casi la media noche cuando desperté cubierta con mi manta veo a mi madre desnuda toda cubierta como de una crema viscosa y verde la escuchas no podía decir oraciones palabras que yo no entendía en un idioma que jamás había escuchado llamaba y pedía o aclamaba lo digo por su tono de voz no podía entender qué era de un momento a otro un viento helado cubrió la caverna las llamas que nos alumbraban amenazaban con apagarse pero de un momento a otro esa llama se hizo tan grande tan grande que parecía que fuera a quemar todo dentro en esa llama se veía una figura la figura de un hombre se le veía bien su cara su boca sus ojos se diferenciaban bien su sonrisa una sonrisa malvada mi madre seguía hablando en ese idioma que yo no entendía de un momento a otro aquel se transformaba en fuego de una risotada una risotada tan tenebrosa que la caverna vibraba y hacía que mis vellos se pusieran de punta me tapé con la manta no quería saber qué era eso o lo que podría hacerle a mi madre y a mí rezaba todo lo que sabía de un momento a otro todo volvió a quedar en completa calma después de mucho rato logré volver a levantar mi manta y mirar a ver dónde estaba mi madre ella estaba en su lado durmiendo tranquila su respiración era apaciguada la noche que vi aquello los hombres y sus perros nos buscaron por el bosque y no pudieron dar con nosotras pero mi madre dijo que volverían pero que ella ya estaba preparada a la siguiente noche volvió y me dio té yo sabía que esto era para que me durmiera así que en un descuido lo tiré y me hice la que dormía a eso de las 8 de la noche mi madre se paró de su sitio donde dormía y empezó unas oraciones oraciones hechas en ese idioma que yo no entendía de un momento a otro pude ver que se quedó dormida en el punto donde estaba casi como si estuviera en cuclillas pero para mayor asombro después de que ella se durmió de su cuerpo salió una especie de humo gris o una sombra no lo sé definir no sé por qué me puse en pie aquello que veía me asombraba me aterrorizaba pero también me causaba curiosidad esto lo que fuera salió de la caverna y tomó camino bosque abajo tengo que confesar que no sé por qué lo hice pero lo seguí en medio de la oscuridad seguí aquello que había salido de dentro de mi madre subiendo el bosque se escuchaban los hombres con sus perros su risa malvada la risa que da la búsqueda de la muerte cuando aquello estaba cerca de los hombres de una risotada tan endemoniada que yo caía al suelo de rodillas aquello no era mi madre aquello era el demonio también los hombres se quedaron en silencio ese humo gris cubrió todo el bosque se hizo tan grande que parecía una nube de esas negras cuando va a llover la risa se escuchaba en todo el bosque los árboles se mecían el viento silbaba por entre las ramas el huracán era insoportable los árboles parecían que se fueran a arrancar de raíz los hombres gritaban y lloraban se sentían correr los perros huyar los perros chillar aquello era el demonio aquello en verdad era cosa del mal los hombres huyeron de nuevo al poblado porque se habían encontrado con aquello que yo no sabía explicar que era la noche volvió a la normalidad y el humo tomó de nuevo camino a la caverna yo salí detrás de eso cuando llegó volvió al cuerpo de mi madre y sentí de nuevo su respiración calmada y tranquila el día siguiente fue un día normal salir al bosque a buscar leña y algunas bellotas para poder comer en la noche fue todo igual mi madre me da el té y yo me hago la dormida mi madre vuelve y entra en oración o lo que fuera y pronto se queda dormida o en trance aquello vuelve salir de su cuerpo ese humo esa sombra esa niebla no tengo como explicarlo de nuevo la seguí o seguí aquello que salió de ella ya eran más hombres venían armados con picos palas cruces y libros de oraciones estaban cerca de la caverna aquello ya no solo cubrió el cielo cubrió por completo el bosque todo se hizo oscuro más oscuro que una noche normal parecía como si la oscuridad fuera tan densa que se pudiera cortar con un cuchillo se escuchó en todos los rincones del bosque la risotada tan tenebrosa que yo misma debía taparme los oídos me acorroqué al lado de un árbol y me quedé allí el bosque se volvió una tormenta pero no era lluvia era de unas partículas pequeñas los árboles iban y volvían amenazaban con caerse los hombres corrían de un lado para el otro yo no entendía el porqué pero no podía ver el camino se chocaban entre ellos como si ellos mismos no se pudieran ver eso era una cosa de loco era un caos inexplicable en una de esas uno de estos hombres fue a dar al lugar donde yo estaba escondida a pesar del susto que se le veía en sus ojos gritó aquí está la bruja sentí algunos pasos correr a donde yo estaba él me amenazaba con un pico yo sabía que estaba perdida pero a mi lado apareció aquella sombra debo confesar que mi miedo era peor que el de aquel hombre más aún que aquella sombra era mi madre sus rasgos físicos eran muy diferentes y desfigurados pero era ella el hombre al verla se santiguó e intentó correr pero mi madre o lo que fuera le puso su mano en el hombro y este cayó al suelo aquello me habló y me dijo ve a la caverna ya la voz era la de mi madre pero sonaba extraña y cavernosa en el bosque se hizo una claridad que me dejaba ver con nitidez el camino corrí a la caverna desde lejos escuché cuanto decían está muerto lo mató la bruja no sé cuándo llegó aquello al cuerpo de mi madre pero ella en la mañana me dijo que esto que había visto era lo que los hombres le temían a lo que la habían obligado si era por defenderme se alería hasta con el demonio así fue que seguimos nuestras vidas en ocasiones intentaban buscarnos para matarnos nos enteramos que el bosque lo llamaban el bosque de la bruja ella iba al pueblo y robaba comida no sé si lo hacía ella o lo que había dentro unos años después murió tranquila en su lecho me dijo que ya era justo que volviera al pueblo y reclamara nuestra propiedad ya nadie se acordaría de mí ya era toda una mujer así lo hice y vivía en aquel pueblo hasta mi vejez la inquisición terminó las brujas se olvidaron pero las personas del poblado le siguen temiendo al bosque donde vive la bruja recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like un bonito comentario y compartir este video con un amigo en la descripción de este video está la dirección de correo electrónico al cual puedes enviar tu relato llegó con la lluvia escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de facebook síguelo fue un día como cualquier otro soleado y agradable no se preveía lluvia mi madre fue la única que en la tarde dijo que algo no le gustaba en el ambiente mi padre le dijo que dejara de ser ave de mal agüero mi madre le respondió que solo era una sensación extraña y no era culpa de ella sentirse así en casa mi madre era creyente tanto de la religión católica como de las buenas y malas energías mi padre por el contrario podríamos decir que era ateo pero a él no le gustaba que lo catalogaran así a eso de las 7 de la noche empezó una suave lluvia la verdad nos agradaba para que refrescara el jardín pero sabíamos que no estábamos en épocas de lluvia entonces sería algo pasajero igual cuando empezó la lluvia mi padre entró dos perros labradores que teníamos fuera mientras mi madre organizó una penca de sábila que tenía colgada tras la puerta y enderezó el crucifijo que había en la sala mi padre la miró con cara de pocos amigos pero no dijo nada la lluvia seguía siendo suave pero constante un silbido se escuchaba afuera pero no era el viento ya que mi padre tenía varios sonajeros de viento afuera y ninguno sonaba los dos perros empezaron a gemir y a chillar corrían bajo el mueble donde estaba mi padre estaban muertos del miedo algo que nunca antes había pasado mi madre se santiguó y se sentó al lado de mi padre yo en medio de ellos algo fuera seguía silbando como si fuera el viento los dos perros gemían estaban aterrorizados algo corrió por el techo de la casa algo que parecía tan grande como un toro como podía algo tan grande estar sobre el techo se le sentía resoplar como una fiera enjaulada en casa todos nos abrazábamos con temor hasta mi padre que era el que nada lo atemorizaba de los perros ni se diga lloraban y gemían muertos de miedo aquello al correr sobre el techo hacía que las puertas y ventanas parecieran que se fueran a caer temblaban como si fueran a arrancar de sus puestos es como si hubiese un temblor de tierra pero solo en nuestra casa sentimos como aquello corrió por todo el techo y saltó al lado de la puerta allí dio un bujido como el de un toro arremetió contra la puerta pero en el primer envión tomó la penca de sábila dio un bujido pero esta vez lastímero como de dolor corrió o más bien voló alrededor de la casa con algo como garras iba rasguñando las paredes mi madre entonó una oración el crucifijo cayó al piso y aquello se oyó saltar al jardín y desaparecer en la noche pasamos mucho tiempo allí sentados sin decir una palabra el miedo nos tenía paralizados aún los perros se calmaron y empezaron a caminar por la casa esto nos tranquilizó y volvimos a la vida mi madre acomodó la penca de sábila y mi padre el crucifijo en la pared algo que nunca creí ver al día siguiente pudimos ver los estragos en el techo muchas tejas quebradas y en la pared efectivamente los rasguños de algo como garras también una babasa negra que olía a basura casi no logramos limpiarla entre los tres en el jardín donde cayó aquello todas las plantas estaban secas por donde este corrió en la noche le preguntamos a varios vecinos pero ninguno dijo haber visto ni sentido nada solo nos visitó a nosotros hemos llegado al final de este episodio en el comentario fijado te estaré dejando 44 relatos de terror real escritos por Anaís Velos recuerda darle puerta al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones feliz noche trovadores amantes de cuentos de terror a ver centauri fa con dos plan Gracias por ver el video.